...aplaudir, ¿eh? ¿Lo grabamos o aplaudimos? ¿Y lo está? Si no aplauden, no hicieron el siguiente nombre. Se cerró el negocio. Se cerró el negocio. Estos niños traen el rock and roll. La plaga. Ven pa. Profesor Esmeralda, música. Música, maestro. Y el papá de ella nunca llegó a verlo. Ay, Dios. El Manuel Andenes, ¿qué es el grupo? Ahí está. Amo, mi amor. Música, maestro. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Más fuerte el aplauso! ¿Dónde están los papás del segundo? ¡Bien! ¡Me lo dijeron ya! ¡Me lo dijeron ya! ¡Me lo dijeron ya!